¿Qué tal? Buen día, señor gobernador. Buen día, miembros del comité. Buen día, miembros de la prensa. Con su permiso. Con respecto a las cincuenta y nueve viviendas demolidas que presentaban daños estructurales, han concluido los trabajos de limpieza en los precios donde se demolieron las casas. En conjunto con las brigadas del NIP, Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Bienestar, y el contratista, se tienen revisadas y programadas para su preparación ciento setenta y nueve casas con daños moderados y leves, de las cuales ya se encuentran ciento setenta y seis reparadas y tres en proceso de reparación. De las ciento setenta y seis casas reparadas, se cuenta con ciento setenta y cinco actas firmadas a entera satisfacción de los usuarios. Asimismo, ya fue autorizado el proyecto de urbanización por la Secretaría de Planación y Finanzas para las treinta y un viviendas que serán ubicadas, y dicho proyecto se encuentra en proceso de licitación. Se han tenido reuniones con personal de desarrollo urbano del municipio de Puebla para darle puntual seguimiento al trámite de los permisos correspondientes. Se han intervenido y reparado casas en calles Andador Mexicano, Cerrada Libertad, Privada Libertad, Gasoducto, Industria, Primera y Segunda de Benito Juárez, y Cerrada Ferrojil. Es cuanto. Todos. Que no. Justa. Gracias por ver el video